en 13 razones. Bryce tiene que pagar por lo que le hizo a Hannah. A Jessica. ¿Quién sabía cuántas chicas más? En este juicio van a oír testimonios de estudiantes que conocían a Hannah Baker en la preparatoria Liberty. Una cultura escolar venenosa y una administración que pudo haber evitado una tragedia. Pero no lo hizo. Hannah. Ella era mi sueño. Y ahora puedo soñar por Hannah igual que por mí misma y todos ustedes también. Con esas fotografías afuera, en alguna parte, todas esas chicas necesitan ser defendidas. Ya tienen tres de estas. Ahí está el resto. Chicos, si esas fotos terminan en la persona equivocada, estoy acabado. Oigan, chicos, miren. ¿Le hizo eso a su propia novia? ¿No recuerdas haber tenido sexo con Bryce Walker? Estábamos bebiendo. Quería hacerlo. Jess, estoy embarazada. Recuerdo todos los detalles, pero nunca olvidaré el terror de sentir tu peso encima de mí, de no poder respirar. nosotros, el jurado, hallamos al acusado no responsable. Señor Walker, sentencia a tres meses de libertad condicional. Yo haré lo que tenga que hacer para hacerte pagar. Yo no voy a pagar por nada, Justin. No quiero el dinero de Bryce Walker. Lo quiero muerto. Oh, no. La caja no está. Ya no puedo contar con nadie más. Tengo que hacer esto yo mismo. Hannah lo quiere muerto. No, ella no quiere eso. No creo que ella quiera que más gente salga herida. Tyler y yo no tenemos el poder. Nos empujan. Pero vamos a recuperar algo de ese poder esta noche. Nos costó la temporada. Tenemos que hacer algo. Te ves hermosa. ¡Tyler! No lo hagas, Tyler. Yo no quiero que mueras. ¡Entra al auto! Vamos, entra al auto. Vamos. ¡Kley! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora?